El Comité Internacional de la Cruz Roja puso en marcha la campaña El confinamiento más largo, una iniciativa humanitaria que pretende sensibilizar a la sociedad colombiana sobre las múltiples afectaciones y el sufrimiento que genera la presencia de artefactos explosivos en diferentes comunidades a lo largo del país. En los últimos cinco años hemos observado una profundización de las consecuencias humanitarias debido a la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos en diferentes territorios del país. Hay afectaciones como el confinamiento, el desplazamiento, las afectaciones psicológicas, el miedo y la zozobra que experimentan las comunidades. Existen comunidades que no pueden transitar libremente por sus territorios, no pueden cazar, no pueden pescar y no pueden acceder a sus cultivos. Hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela por la presencia de artefactos explosivos. Esta realidad pasa desapercibida para la gran parte de la población en Colombia. Por este motivo hemos decidido hacer esta campaña humanitaria el confinamiento más largo, para sensibilizar sobre el sufrimiento que produce sobre la población la presencia de los artefactos explosivos y generar conciencia sobre esta realidad que viven las comunidades, una realidad que no es normal y no debería ser normalizada. Entre enero de 2018 y agosto de 2022, el 6R ha registrado 1.938 víctimas de artefactos explosivos, correspondiendo la mayoría de ellas a civiles. En Nariño se cuantifican solo este año 23 víctimas según el organismo internacional.